Víctor Vlogs No, 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 yo no vino por nada O sea, me preguntó, yo les dije La verdad a mí no me pagaban Pero yo llegué por ser de la calle Me empecé a meter ahí Dije cuchillo, no dije que ya me daban una pinche Parece que una tienda de campaña Y ya no me quedo en la calle, ¿no? La verdad, me quedé 20 días ahí Pero un día que llegué borracho Porque corrieron este huésped Que no podía llegar Pero si los de seguridad también pedos Yo los voy a estar Porque yo soy marihuana Yo los veo cuando llegan al punto Todos los de aquí salen A comprar su marihuana Su piedra, su polvo Porque los encargan aquí Ah, chingada Yo nomás los veo Digo, ah, no, no, que no Se me acordaron por eso Pero cae un chingo de beso Así que se me hacía ahí Entonces, quiere decir Que ustedes pueden meter Coger producto ilícito ahí Ah, sí, pues Se las cotarán como quieren Pues yo el día que llegué Borracho Que porque olía Y me le hicieron de peste Yo les dije Si los de seguridad Andan bien pedos No mames Que las hacen de pedos Por eso se llaman puteros Mando a la chingada Lo que es A la chingada Dije, no mames Y prefiero Quedarme aquí en la calle Pues la verdad Que mi hermana Me deja que realmente pase Pero como ya ando tomando Entonces no me gusta Que me ven así Pero pues ahorita A lo mejor Hasta regreso Pero Entonces te ocurrieron Porque venías En estado inconveniente Porque me dijeron Porque me dijeron Que no podía entrar Porque venía alcoholizado Y yo les dije Pues si lo hace Mismos de aquí Mismos de seguridad ¿Quiénes? Ustedes no Pero los jueces que están Ahí no tenían a mí Pero yo los he visto Si hasta yo les iba a comprar Su mezcal El huasteco Que toman Entonces Pues la verdad Por eso mejor dije Ahí nos vemos Gracias Sabes que ahí nos vemos Y si la verdad Me salí con dos Sleepings Son niños Algo tenía que sacar Y una cuota Tienda de campaña Está puesto para ganarle Por eso estaba yo ahí No pagaban Dije Pero que algo Tiene que salir Pero no tiene chiste Esa pinche mamada El circo que hacen En las mañanas Hasta pinche música De circo que ponen No mami Lo que es A mi yo la verdad Yo me quedaba a dormir Y salía Pero decía No me da pena Esa mamada Pero estaba ahí Porque pues como Les vuelvo a repetir A quedarme en la calle Y quedarme en la tienda De campaña Que decía Que me quedé Un colchoncito De aire Bien tapadito Y todo Pero no A mi realmente Yo no puedo decir Que me pagaban Porque no me pagaban Entonces nada más Te daban al ojo Te dejan comer Desayuno Comida y cena Y luego te llegan Las jefas Si te apoyan Con ropa O algo Pero Si es así Que se paran El culo Gacho Gacho Son pura gente De pifí La gente que tiene Y una que otra Son contra dos Son muy sencillos Pero la mayoría Si te las acercas Páganse para allá Nada Uff Dices Y están ahí A hacerse Yo son frenas Entonces Entonces a la gente Que no tiene Recursos como tú La desprecian Le dicen que se alejen De ti Si Se desprecian Así son El clasismo Son como racistas Como El clasismo Como dices No es racista Clasismo Es el clasismo Es de la calle Viajas así Que las ves Y luego Luego dices Fifi Ya está más cerca No más No, no Hágase Hasta les digo Esa es frena Seguro Cuando digo Frena La vayan a estar Los chairos Y se van por otro lado Ándale Digo Son frenas No Digo O sea La mayoría Porque no todos Unas que otras Sí Que vas bien A todos Hasta te hablan No joven Pero mire Órale Y yo es por lo que te apoyen Te das cuenta De que la gente En realidad Tiene Como se dice Esa sencillez Que pocos tienen Pero unos Si son bien Fifis No La mayoría Son fifis Pura Pienche gente Fifi Pero la verdad Yo lo digo Con hechas Porque Yo sé Cómo está Todo ahí Ah ya estás Gracias Por el testimonio Víctor Vlogs Víctor Víctor